Y gente que le parece esa morra, la que va pa' senadora, me gusta, papá, es ella, con principio, su presencia. Por un mejor bienestar y votos por más, es una mujer con experiencia. Con amor y compromiso, marquemos la diferencia, todos vamos a apoyar. Porque un marco, todos y para, saludos a gestionar. Todos vamos a ganar y de la mano otra vez. Con Genaro voy, por él votaré, con él estoy.